¿No había chicos malvados esos que incendian las cabezas a la profesora? Algunos sí, ¿qué pasa en los colegios ahora? Si me permitís, yo pienso que falta un poco de rigor. Yo no hubiese permitido de ninguna manera que ningún compañero... Teníamos chicos bastante atrevidos, pero enseguida saltábamos. Yo tuve un temperatamiento bastante fuerte y yo los ponía... Como si fuesen mis hijos. ¿En su lugar? Por supuesto, yo no hubiese permitido jamás que falten el respeto. No, no, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con vos, es falta de rigor. Nosotros cuando íbamos al colegio, primero la maestra nos la llamaba. Che, Nora, che, cachita. No, era señorita, fulana, puedo, permiso. Y si no te da que castigaban. Y los padres estaban a favor de los maestros. Totalmente. Digo, sí, de los maestros, no del chico. Ahora los padres... ¿Qué le hiciste a mi nena? Le tiraste el pelo. Pero esa es la consecuencia, me parece a mí, de lo que es la falta de valores y cómo se fueron cambiando las cosas. Lo que cambió la Argentina.